Bueno, ahora vamos con Cristian Nodal. Primero que nada, pues hay rumores, los estaba viendo, me escribí una faldilluda y me fui a checarlos de que hay rumores de que anda en Italia. Él viene a Ciudad Juárez mañana. De hecho, los camiones de su staff ya están en la ciudad, ahí por el Hotel Fiestaín. Uy, a ver si no llega tarde, a ver si no llega tarde. A ver si no, ajá, pues si viene desde allá. ¿Cuántas horas de vuelo son? Aunque venga en vuelo privado. Ah, vuelo privado. Sí, él tiene avión. Ah, no, entonces sí puede llegar. Él tiene un avión. No, es que tiene que llegar, transbordar. No, pero sí tiene privado. No, no, él vuela en privado. Pero, pero son muchas horas. O sea, tiene que, tiene que agarrar. Yo creo que ya viene en el cielo. Sí, porque ya te digo, ahí en el Paseo Triunfo de la República de aquí de Ciudad Juárez, o sea, una de las avenidas importantes, en el Fiestaín ya están los camiones. ¿A poco? Ya están. ¿Y dónde va a cantar? Mañana va a cantar en un evento gratuito por el festejo del Bicentenario de Chihuahua. ¿Ok? ¿Aquí o en Chihuahua? No, aquí. Aquí en Juárez. Es que hicieron conciertos especiales en todo el estado, en Cuauhtémoc y en Delicias cantó Carlos Rivera. Gratis. Y en Juárez nos tocó Nodal. Ok. Entonces viene Nodal mañana a un estadio a cantar, pero por el momento se dice que está en Italia. Esto lo dijo una reportera de Los Ángeles, Nelsi Carrillo. Ella fue la que dijo que le habían pasado, que además que supuestamente Ángela Aguilar en una de sus fotos recientes trae una cadenita igual a la que traía Nodal en una entrevista. Parece que está usando sus joyas. Pues es que la nota no es si va a llegar a cantar a Juárez. La nota es que anda en Italia con Ángela Aguilar. O sea, que muy probablemente se fueron hasta allá para no ser reconocidos y captados como en el HGV de este... Pero pues les tumbaron en el Magnolia. Magnolia. Les tumbaron el evento. Sí, ya nos tenemos que ir más lejos. ¿No? Pero pues yo digo hay mexicanos en todos lados. Ajá. En todos lados hay... Pero como la reina del sur que te acuerdas que se fue a esconder a Italia. ¿Y no lo hallaron? No, así la hallaron. Siempre los hallan. Ok. Entonces fueron y cacharon a este... A Nodal y a Ángela ya. Este... Que porque la mejor amiga subió una historia y que entonces... Es que... No saben que no los amigos... Ahí ya si los cachan en tan lejos no pueden decir que andaban ensayando para el concierto que andaban comprando frutas. Parece que aquí ya 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 esto ya se... Este arroz ya se coció. Este arroz ya se coció. se pudrió, según como se quiera ver, ¿no? Según como vaya a pasar. Porque en una de esas si dura nada o... Mira, yo digo que no van a durar. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees? Ay, pues porque Nodal no se ve como muy estable. No, durar, pero para los estándares de Nodal, Nodal pues iba a durar unos dos años mínimo, tres. Ajá. Pero no se ve muy estable mi Nodal, ¿no? Pero pues Ángel Aguilar es como la primera que podría llevar al altar, ¿no? Pues sí, porque... Porque yo digo que Pepe ya lo va a tener bien ubicado. Ajá. Así de que te portas mal y con el tamañón de Pepe... Y como que Casú tampoco se ve que era de altar, entonces... Ah, es decir, Pepe Aguilar, te piso. Imagínate una boda mexicana con ellos dos. Ah, sería un trancazo. No, pues es que si sí andan de aquí en adelante las notas, todo lo que van a hacer juntos. Para empezar, el nombre, ¿cómo se van a llamar? Sería un gran negocio. Pues ya es que a todos le ponen a... A Angelli. A Nodeli. 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 Oye, pero... A ver, Pepe Aguilar, ¿eh? Porque Pepe Aguilar es bravo. Ah, no, pues entonces sería el nombre de Pepe y junto con los otros dos. Pepe es... Es el rudo. No, no creo que su princesa la vaya a soltar tan fácil, ¿eh? Pues ya andan por allá y a las... Ya se soltó sola. ¡Cállate los ojos! ¿Y por qué? Pues tiene que madurar la niña, tiene que crecer. Tiene que vivir. Tiene que cortar el... El cordón. Hasta artísticamente. Pues sí, pero pues no deja de ser su hija. Bueno. Oye, es de una dinastía, no es de... viene de cualquier lugar. No. La dinastía de los Aguilar. Oye, compórtate. Compórtate. A ver, Tania Rincón. Porque resulta que ya ves que fueron al... Fue a hoy. Nodal. Sí. Y que entonces ahí están circulando todos esos videos donde Nodal voltea a ver a Tania Rincón con ojos de amor. La ve y como que dice... Ay, no, sí me la llevo. Sí la quiero. Sí la quiero. Pues sí. Pero Tania trae novio, ¿no? No, y aparte cuántos años le lleva. ¿A poco le lleva muchos? Pues mínimo 10 facilito. ¿Neta? Pues fácil. Pues que no ves. No, pues no sé. No, no, no ubicaba. Y entonces le dijo que no y entonces le habló a Belinda. A Ángela. Y le dijo que Ángela, vámonos para Italia. Pero este... Pero... Pero ¿y qué? Pero ¿qué iba a pasar ahí? No creo absolutamente nada. O sea, ¿tú crees que no pase nada? ¿Con Tania? Con Tania. No creo. ¿Y si a Tania le gusta? Ah, no, pues ahí... Pero a él le gustan grandes. Casú, o sea, tiene... Aparte le saca como 10 centímetros. Ajá. Casú tiene 5 años más. Belinda tiene 7 años más. Entonces, le gustan un poquito. A mí me gustan las mayores. ¿No? Sí. A ver, y tenemos... ¿Qué tenemos en cuesta? ¿De qué o qué? ¿De cómo te caía, Paco Stanley? Ah. Me caía bien, dice el 67%, más de 2.300 votos. Me caía mal, dice el 18% y el 15% nunca lo vio. Oigan y que a lo mejor la ex de William Levy ya anda con otro famoso y ese famoso podría ser Gabriel Soto. Bueno, la historia completa a continuación. Aquí les dejamos el cuadrito para que pongan Reproducir Ahora. Los de Facebook vuelvan a entrar y nos vemos en cuestión de segundos. ¡Vámonos!